Yo no te veo ningún luto mío, ya yo quimbé cuál es el duelo y el luto. Una relación para el mundo, para el público, es vivir dentro de una película. La ventaja, la intención y más de fondo y le voy a dar fuete todo lo que me da la gana. Por primera vez, Juan Vidal, quien estuvo en la mira de todos los habitantes de la Casa de los Famosos en su temporada número 2, habló de lo que consideró sus verdaderos motivos de su rompimiento con New Yorker. Incluso respondió a algunos de los señalamientos que la cubana expuso en redes sociales. De luego, obviamente, como todas las parejas, uno tiene ups and downs, hay cosas bien. Y es que a través del programa En Casa con Telemundo, el actor dio a conocer lo siguiente. Quedó de acompañarme a República Dominicana y le dije, vente a Dominicana, te quiero pasear, quiero que disfrutes, conozcasme. Vidal aseguró que poco después, New Yorker lo desbloqueó y pudo hablar con la cantante y actriz, asegurando que ellos incluso llegaron a arreglar las cosas. Le pidió que lo esperara para hablar bien, pero no fue así. Y New Yorker comenzó a soltar la información de manera pública y a calificar al actor como un completo narcisista. Ella se molestó, me bloqueó, ya no tuve comunicación con ella, corte A, igual de sorprendido que tú. Acerca de esto, Juan Vidal no se quiso quedar callado y vio a conocer lo siguiente. Todos los artistas y las personas que trabajamos frente a cámaras tenemos cierto grado de narcisismo. Búscalo en la psicología, porque ahí está. Por eso vivimos frente a la cámara. También tú lo eres y como somos todos los artistas. Yo no tengo nada que decir, yo tengo que seguir trabajando. Yo tengo que sacar adelante a mi hija de 5 años. Y las personas que trabajamos frente a cámaras tenemos cierto grado de narcisismo. Juan Vidal, quien tuvo un romántico encuentro fuera de la casa de los famosos con la polémica a New Yorker, también reconoció que la relación la terminaron por él, pero que él estaba enamorado y consideraba que estaban bien en pareja. Me termino mi relación o la terminaron por mí, estaba enamorado. El pasado 4 de noviembre circuló por redes sociales un video en el que New Yorker lloraba desconsolada en un en vivo ante algunos fans. Yo dije claramente en el like lo que había pasado, me puse sentimental cuando estaba hablando con mis seguidores. Luego de la difusión de ese video, New Yorker se retractó y aseguró que sus lágrimas no fueron por recordar la relación amorosa que tuvo con el actor, sino que fue todo lo contrario. Sobre esto la cantante y actriz comentó. Y les dije que no había que tener miedo de transmitir sus sentimientos. New Yorker aseguró que ella se puso sentimental cuando estaba hablando con sus seguidores, que ella les dijo que no tenían por qué guardar sus sentimientos a la hora de comentarlos. Y que si estás enamorado, decir estoy enamorado. Si estoy enojado, decir estoy enojado. La guapa actriz de telenovelas alegó que ella no vivió ningún luto por Juan Vidal tras su repentina ruptura. Ella aseguró que no lloró por él en ese video. Y dijeron que yo había llorado por él, pero igual, aunque lo hayan tergiversado, me sirve. New Yorker, tal como lo había dicho en entrevistas anteriores, insistió en que Juan Vidal efectivamente es una persona narcisista. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.